Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com El día de hoy les traigo un video resumen acerca de cómo vamos a estar viendo Javascript en este año 2019 Si son desarrolladores activos de Javascript, quizás en el frontend o quizás en el backend Este video les puede interesar ya que hay algunas tecnologías que se van a estar hablando bastante este año Tecnologías como GraphQL, TypeScript o WebAssembly por ejemplo Este año van a estar mucho más populares que en años anteriores Aún tenemos otras tecnologías que van a continuar utilizándose como los frameworks, bibliotecas de single page application Pero aún así es bueno ver cuáles son los cambios y también es bueno saber cuáles son las novedades de la web Así que para aquellos que les interesa todo este mundo de Javascript Pues en este video voy a resumirles algunas tecnologías populares Así que vamos a empezar Muy bien, antes de empezar voy a mencionarles de manera rápida que este video no es un curso de Javascript Tan solo es una especie de resumen acerca de las tecnologías relacionadas con este lenguaje Y tampoco voy a poder mencionarlas a todas debido a que son demasiadas Así que tan solo voy a mencionar las más habladas o las más populares o las que ya se están hablando justo ahora Adicional a esto también voy a mencionarte muchas tecnologías de distintos entornos Tecnologías de Javascript para desarrollo de móviles, para desarrollo de aplicaciones del frontend Para desarrollo de aplicaciones de servidor e incluso otro tipo de desarrollos Así que no tienes que aprenderlas todas Tan solo aprende la tecnología que más te interese o el campo que más te interese Muy bien, una vez dicho esto pues vamos a empezar Empecemos hablando del entorno más típico en donde podemos encontrar el Javascript que es el entorno del frontend Aquí vamos a hablar de aplicaciones que funcionan dentro del navegador Aplicaciones como redes sociales, aplicaciones como reproductores de video, reproductores de audio Y un enorme etc Incluso estos años se están desarrollando aplicaciones de renderizada en 3D O procesamiento de audio e imágenes Así que vamos a encontrar distintos tipos de servicios en la web Que antes se asemejaban a aplicaciones de escritorio Y precisamente por esta razón voy a empezar hablándote de un concepto al cual yo llamo Javascript moderno Lo he llamado de esta manera ya que aquí he mencionado distintas tecnologías Pero que están relacionadas para crear aplicaciones modernas Utilizando sintaxis nueva de Javascript Y cuando hablo de sintaxis nueva estoy hablando de Edmascript Este año vamos a estar hablando de Edmascript 2019 o Edmascript 10 Como ustedes saben desde el año 2015 ha venido apareciendo Edmascript 6 o Edmascript 2015 Con nuevas características y este año tampoco es la excepción Hay nuevas características del lenguaje Ahora, si te interesa utilizar esta nueva sintaxis desde ya en tus aplicaciones de Javascript Tienes la opción de aprender una tecnología llamada Babel Que es en realidad un transpilador de código Babel básicamente lo que hace es tomar tu código moderno de Javascript Y convertirlo en código estándar que funciona en los navegadores actuales Es decir que puedes empezar a utilizar sintaxis modernas de Javascript en tu código Y convertirlo con Babel Y al final ese código puede ejecutarse en los navegadores que están funcionando justo ahora Esto te permite poder utilizar las nuevas sintaxis Sin la necesidad de despreocuparte si va a funcionar o no Y adicional a todo esto no solamente con Babel vamos a quedarnos Sino también que hay otra herramienta llamada Wakepack Tanto Babel como Wakepack pueden funcionar conjuntamente Ya que al final Babel tan solo convierte el código Wakepack por su parte lo que hace es empezar a tener un entorno de desarrollo para el frontend Supongamos que quieres un servidor de desarrollo Supongamos que quieres minificar el código de Javascript Minificar el código de CSS Utilizar un preprocesador O otras herramientas típicas del frontend Bueno con Wakepack puedes configurar todo eso Y al final puedes producir un código de producción O puedes tener un código minificado o un código preparado Para simplemente desplegarlo Y tanto Wakepack como Babel van a ser bastante utilizados este año Incluso ya son utilizados desde ya Por ejemplo frameworks y bibliotecas como React, Angular, Vio lo utilizan Aunque hay muchas empresas actualmente que están utilizando código puro de Javascript Utilizando las nuevas sintaxis gracias a Babel Así que también es bastante importante Adicional a esto Wakepack también está reemplazando herramientas Que en años anteriores nosotros utilizábamos Como GALP o GRAM Que son administradores de tareas Wakepack puede hacer exactamente las mismas ejecuciones o tareas Que antes hacíamos con estos administradores de tareas Así que es otra razón de su popularidad Y es por eso que este año Yo te recomiendo que puedas empezar a aprender Si te interesa código moderno de Javascript Empezar a aprender Wakepack, Babel O las nuevas sintaxis de Javascript 10 Ya que al final todos estos se unen Para poder crear aplicaciones del frontend Y si hablamos de aplicaciones del frontend Tenemos que hablar también de los frameworks del frontend Ya que al final los frameworks del frontend Utilizan sintaxis nueva Frameworks y bibliotecas como React, Angular o Vio Por ejemplo Van a seguir siendo las más populares de este año Por ejemplo este año vamos a estar hablando de Angular 7 hacia arriba Vamos a estar hablando de React 16 hacia arriba Con nuevos conceptos como React Hooks por ejemplo También vamos a estar hablando de la nueva versión de VioIS 3 Que en este caso relacionado con VioIS Es que la nueva versión está utilizando TypeScript Algo similar a lo que pasó con Angular El cual Angular cambió de Javascript a TypeScript VioIS también está haciendo lo mismo este año En su nueva versión 3 Y aunque no lo parezca Eso de utilizar TypeScript en frameworks del frontend Hace que se popularice más y más el lenguaje Así que muchas empresas están optando Por reemplazar código que antes tan solo utilizaban Javascript Ahora con TypeScript Incluso con estos frameworks Con cualquiera de estos frameworks Puedes utilizar TypeScript Y este año vamos a estar viendo O vamos a estar hablando bastante de este lenguaje también Y también podríamos hablar de otros frameworks Que no son los más populares actualmente Pero muchas empresas aún los siguen utilizando Porque empezaron con ellos desde hace muchos años atrás O porque algunas empresas aún quieren seguir manteniendo el código Frameworks como Marco, Aurelia, Ember o Meteor Por ejemplo, aún van a seguir estando allí Aunque de nuevo los frameworks más populares de este año Van a seguir siendo React, Angular o Vue Y hablando de Javascript para el frontend También deberíamos estar hablando de una biblioteca llamada jQuery ¿Qué pasa con jQuery en el año 2019? Bueno, para el desarrollo de aplicaciones JQuery ha venido disminuyendo casi a un punto Que muchas empresas ya utilizan frameworks y bibliotecas Incluso empresas como GitHub o Netflix Utilizan Javascript puro Pero jQuery va a seguir siendo utilizado en bibliotecas de CSS quizás O en bibliotecas pequeñas que aún dependen del código de jQuery Del selector o de los métodos de jQuery Pero si vas a trabajar con Javascript moderno Estos años ya tenemos soluciones como Babel o Webpack Por ejemplo, que te permiten tener código moderno Y compatible entre distintos navegadores Frameworks como Angular, React o Vue Que reemplazan básicamente jQuery en todo aspecto Así que no sería necesario aprenderlo Para crear aplicaciones Si te interesa crear una que otra biblioteca pequeña No hay nada de malo en aprender jQuery Incluso hay mucho código antiguo que aún depende de esta biblioteca Así que no tiene nada de malo aprenderla tampoco Y como ven, si comparamos esas tecnologías del frontend con el año anterior No han cambiado mucho A sección de Javascript 10 que sería lo nuevo de este año Pero hay una tecnología que se ha venido popularizando durante algunos años Y este año realmente se va a notar Que es WebAssembly WebAssembly es una tecnología que te permite ejecutar Lenguajes de programación nativos dentro del navegador Es decir que ahora puedes empezar a utilizar C++, Cshar, RAS o Go Dentro del navegador Para crear aplicaciones web Y aunque esto no parece bastante útil En realidad es necesario para desarrollar aplicaciones Que utilicen renderizado en 3D O utilicen recursos intensivos del computador El navegador en sí es una plataforma Y como plataforma no tiene acceso a todos los recursos del computador Es por eso que en algunos casos es necesario estos lenguajes Ya que estos lenguajes están diseñados Para interactuar directamente con el sistema operativo Es por eso que es utilizado en aplicaciones como Figma O AutoCAD Web por ejemplo Que es bastante útil para poder acceder directamente a la tarjeta gráfica Y mostrar renderizado en 3D en pantalla Ahora relacionado con todo esto Si tenemos C++, Cshar o RAS dentro del navegador ¿Para qué utilizaríamos Javascript? Si ya lo tenemos Bueno, es tan solo para recursos intensivos Obviamente desarrollar una aplicación con Javascript Es mucho más sencilla que desarrollarla en estos lenguajes Así que no es un reemplazo como muchas personas creen Si no tan solo es una alternativa más Ya a futuro veremos si tenemos más implementaciones De nuevas desarrollos dentro de WebAssembly Continuando con Javascript del frontend Este año vamos a estar hablando de APIs de HTML5 Vamos a estar hablando por ejemplo de los Web Components Los Web Components no son más que crear tus propias etiquetas HTML E importarlas en tus aplicaciones Supongamos que tienes una aplicación en donde has desarrollado un chat Con estilos, con lógica de Javascript Y con código de HTML Y ahora quieres empezar a reutilizarlo en otras aplicaciones Bueno, con Web Components puedes encapsular tanto el código de Javascript HTML y CSS Y poder reutilizarlo en cualquier aplicación que gustes Es como crear tu propia etiqueta de HTML Y aunque parece algo bastante complicado Es un estándar web Y también hay bibliotecas como Stencil.js Que te permiten crearla de una manera bastante sencilla Stencil.js es básicamente una biblioteca Que te permite crear tus componentes Y convertir ese código a código estándar de los Web Components Y no es lo único Ya que este año vamos a estar hablando bastante también de Progressive Web Apps Las Progressive Web Apps no son más que aplicaciones web Que se comportan como aplicaciones móviles Es decir, es una aplicación web que puede ser abierta desde un ícono Desde tu dispositivo móvil Puede enviar notificaciones utilizando APIs de Javascript O puede ejecutar múltiples procesos también utilizando APIs de Javascript Y aunque no son las aplicaciones más populares estos días Es básicamente la progresión natural de la web Para adaptarse en los dispositivos móviles Así que viene bastante bien conocer de qué se trata Y también podríamos hablar de otras APIs de HTML Que siempre han estado allí Pero este año se van a pulverizar más Por ejemplo, aplicaciones en tiempo real Utilizando WebRTC Aplicaciones renderizadas en 3D Utilizando WebGL Que unidas a herramientas como WebAssembly, por ejemplo Se pueden crear aplicaciones tipo AutoCAD Web O se pueden crear aplicaciones multijugador Que utilizan recursos intensivos Como la tarjeta gráfica O el acceso directo a la memoria, por ejemplo O WebVR Que se va a estar hablando bastante Ya que las aplicaciones de realidad virtual Se están popularizando más Entonces WebVR es una alternativa Para poder crear este tipo de aplicaciones Dentro del navegador Y hasta aquí hemos hablado de Javascript del frontend Pero obviamente no es todo el campo que abarca Javascript También podemos desarrollar aplicaciones de servidor Utilizando Javascript A través de una tecnología llamada Node.js Node.js es básicamente El entorno por defecto de Javascript Para desarrollar tanto aplicaciones del backend Como aplicaciones del frontend incluso Herramientas como Babel O Wakepack Que te he mencionado antes O los frameworks como Angular ReadoView Utilizan Node.js como entorno Para poder desarrollar las aplicaciones Es decir que Node.js Es una parte esencial de Javascript En estos días Ya que al final Gracias a él Podemos crear servidores Podemos tener herramientas de Javascript Y poderlas unirlas todas En una aplicación real Y cuando hablamos de Node.js Estamos hablando De un intérprete de Javascript Es decir que si quieres tener una manera De ejecutar Javascript No tan solo en el navegador Sino dentro de tu computador Puedes empezar a utilizar Node.js Para poder crear Distintos tipos de aplicaciones Incluso hay otras aplicaciones Que también te voy a mencionar en breve Pero Node.js Su objetivo básicamente Es crear aplicaciones de servidor Es decir Aplicaciones que antes Podrías crear con PHP Python Ruby Estos años también Lo puedes crear con Javascript Lo cual genera un concepto llamado Javascript Full Stack Que es básicamente Crear una aplicación web entera Utilizando Javascript Tanto del frontend Como del backend Y si hablamos de Javascript Del lado del servidor Estaríamos hablando también De otras herramientas Como por ejemplo Base de datos O formatos de intercambio de datos Y herramientas relacionadas Por ejemplo Si hablamos de base de datos Estaríamos hablando De una base de datos popular En el mundo de Javascript Que es MongoDB MongoDB es una base de datos No SQL Que está basada en conceptos De Javascript Como por ejemplo Almacenar los datos En un formato JSON Que es la anotación De objetos de Javascript O hacer las consultas A través de funciones Y métodos de Javascript Lo cual es bastante útil Cuando desarrollas Una aplicación del backend Utilizando Node Ya que ya estás utilizando Node desde el lado del servidor Unido a una base de datos Que también utiliza Javascript Más un frontend Que también utiliza Javascript Utilizando Angular React OView Al final te permite Crear una aplicación entera Utilizando tan solo Un lenguaje Y estas son las razones Por las que se ha vuelto Tan popular Javascript En el mundo de la web Y aunque no utilices Un backend de Javascript También puedes estar interactuando Con un formato Bastante típico Conocido como JSON Es decir Si desarrollas una aplicación De PHP, Ruby o Python Indudablemente vas a tener Que enviar un formato JSON Para operar con una aplicación Del frontend De esta manera Es como funcionan Las aplicaciones clientes servidor Y hablando de aplicaciones Clientes servidor También vamos a seguir Utilizando este año Las Reds API Ya sé que muchos de ustedes Han escuchado de GraphQL GraphQL es un reemplazo Directo a Reds API Para aplicaciones móviles Pero obviamente No es un reemplazo Absoluto para todo tipo De desarrollos Por ejemplo Aplicaciones de internet De las cosas O aplicaciones de intercambio De datos entre servidores Allí va a seguir siendo Bastante utilizado Aún así Reds API Y hay mucho código Y muchas APIs Que aún funcionan Bajo este modelo Pero obviamente GraphQL este año Va a estar muy popular Debido a que es una opción Alternativa a Reds API Para tener una aplicación móvil Que consume datos Desde un servidor De manera directa Tan solo solicitando Lo que se necesita Y es uno de los trending De este año también Es decir que este año Vamos a estar hablando Bastante de GraphQL Y adicional a todo esto Del mundo del backend Este año estaríamos hablando De nuevos conceptos Y servicios O conceptos que ya se han venido Creando desde años anteriores Pero este año Se espera que se popularicen más Por ejemplo Firebase como un servicio De Google Serverless como un concepto Nuevo del backend De distributed apps O el internet de las cosas Son conceptos que siempre Se han estado hablando De en años anteriores Pero este año Es donde se espera Ver más desarrollos O más empresas Que realmente lo tomen en serio O desarrollen un poco más El concepto O lo lleven mucho más fácil Y obviamente No todo es desarrollo Webfrontend O desarrollo Webbackend También está el desarrollo De aplicaciones móviles Si hablamos de JavaScript En este aspecto Estaríamos hablando De bibliotecas Y frameworks Como React Native Ionic NativeScript O Titanium SDK Básicamente lo que hacen Estas herramientas Es tomar tu código De JavaScript Y generar Múltiples aplicaciones Para distintas plataformas Por ejemplo Puedes desarrollar una aplicación Enter en JavaScript Y al final Ese código se convierte En una aplicación para Android Una aplicación para iOS Por ejemplo E incluso Se ha vuelto tan popular Este concepto Que otras empresas Como Microsoft O Google También han desarrollado Sus propios desarrollos Fuera de JavaScript En el mundo de Microsoft Con C Sharp Puedes encontrar Entornos como Xamarin Que te permite Desarrollar aplicaciones Bajo el mismo concepto Desarrollar una aplicación Enter en C Sharp Y al final Convertir el código de C Sharp En código nativo de Android Y en código nativo de iOS O Google El año anterior Desarrolló un framework Llamado Flutter Que es básicamente lo mismo Desarrollas en Dart Que es un lenguaje Relativamente nuevo Que convierte código Tanto para iOS Y Android Y como puedes ver Este tipo de desarrollo Que al final Se popularizó desde la web Hoy en día Está siendo utilizado Desde otras empresas Y aunque parece Que no hay muchas aplicaciones Utilizando este modelo De hecho hay muchas Facebook e Instagram Son aplicaciones desarrolladas Con JavaScript Utilizando React Native Por ejemplo Hay tiendas virtuales Utilizando Ionic Juegos Móviles Utilizando Titanium SDK O por ejemplo Las aplicaciones como Cisco O Tesla Utilizan también React Native Entonces tenemos aplicaciones Que están funcionando Justo ahora Y que están desarrolladas Utilizando una sola base de código Este año Se espera bastantes aplicaciones También en Flutter Y en Xamarin Pero al menos por ahora Ya tenemos una idea De cómo funciona todo esto Así que estas son algunas opciones Buenas para este año Y así como desarrollamos Aplicaciones móviles Con una sola base de código También es posible Desarrollar aplicaciones De escritorio Con una sola base de código Utilizando JavaScript Obviamente Aquí hablaríamos por ejemplo De Electron GGS Que es básicamente Una tecnología Que te permite crear Aplicaciones de escritorio Utilizando tecnología web Y aunque no parece Bastante popular De hecho lo es Aplicaciones como Visual Studio Code Atom Aplicaciones como Discord O Slack Utilizan tecnología web Para funcionar Es decir cada vez Que utilizas Visual Studio Code Estás utilizando Un programa desarrollado Con JavaScript O tecnología web Y lo mismo Para otro tipo de desarrollos Que se están popularizando Bastante Así que Electron Es una buena opción Para aprender este año también Hay muchas empresas De la web actualmente Que están contratando personas Que sepan manejar Electron Para poder pasar Una aplicación web A una aplicación de escritorio Para poder tener acceso A determinados recursos Del sistema operativo Y hasta este momento Tan solo hemos hablado De tecnologías Que al final Nos permiten crear una interfaz Pero todas esas interfaces No serían nada Sin el código O la lógica Y hay determinadas lógicas Que no se pueden hacer Con algoritmos típicos Y es por esa razón Que este año En aplicaciones web Aplicaciones móviles O aplicaciones de servidor Vamos a poder ver Aplicaciones de Machine Learning Es decir aplicaciones típicas Pero que implementen Algún comportamiento inteligente Si hablamos de JavaScript Estaríamos hablando De BrainJS TensorFlowJS Synaptive O MLJS Que son básicamente Bibliotecas Que nos permiten interactuar Con el Machine Learning Sin la necesidad De ser unos expertos En inteligencia artificial Lo cual viene bastante bien Porque para distintos tipos De aplicaciones Es necesario tener Algún comportamiento inteligente Y aunque el Machine Learning Parezca que no está siendo Bastante implementado Estos últimos años En aplicaciones De hecho Hay mucho código Implementándolo Por ejemplo Videojuegos Por ejemplo Redes sociales Como Facebook O YouTube Utilizan mucho Los conceptos de Machine Learning Para funcionar Así que nosotros Como desarrolladores web Full Stack También tenemos que estar Al tanto de todo esto Ya que al final El crear una aplicación Por lo más sencilla que parezca Puede llegar a necesitar Este tipo de conceptos Muy bien Y ese sería el resumen Para JavaScript de este año Como ves hay algunas tecnologías Que se han mantenido Otras quizás Que nunca se ha escuchado Y que son nuevas O que se van a popularizar Bastante este año Incluso tengo planeado Publicar ejemplos De estos temas Así que eventualmente Vas a ver algún curso Quizás de Progressive Web App O un curso De cómo tener aplicaciones Serverless O cómo tener incluso Una aplicación de inteligencia artificial O por qué no Integrarlas todas A menos con este video Les estoy dando una idea De cómo poder empezar O investigar un poco más De un tema que les interese Muy bien Nos vemos muy pronto En próximos ejemplos ¡Suscríbete al canal!